Por fin mi gente hemos vuelto y seguimos retomando los viajes, estamos aquí al lado de la Panamericana en el mini super King Lee Vamos rumbo hasta Santa Fe a ver donde nos lleva el camino, nos han dicho que el camino está bastante bueno Así que ahí vamos viendo en las imágenes que es lo que nos encontramos por allá en el camino También hay bastantes cascadas que son los que más nos atrae y poder al final terminar en la playa Así que vamos a ver si el Jimmy es capaz, según lo que han dicho debería ser súper sencillo así que ya lo verán Como dato nostálgico esta bomba Terpel nos trae recuerdos ya que fue el lugar donde tuvimos que parar para reparar algo el Jimmy antes de salir hasta Santiago Y aquí bueno seguimos en el camino, vemos que la carretera pues llena de sus huecos Le vamos pasando bien disfrutando de la brisa fresca y el día se prestaba con un solazo muy bueno La carretera aún no la tienen marcada ya que le están colocando el asfalto nuevo pero está bastante buena Hay pedazos en los que ya se pierde que la tienen todavía rastrillada Pero bueno poco a poco esta calle irá quedando en excelentes condiciones Y llegamos después de un par de minutos a nuestro pueblo San José Que evidentemente nos trae muchísimos recuerdos de la vez que nos quedamos por acá con nuestro auto Pero bueno la vida sigue y son lecciones que aprendemos Miren ese cielo azul espectacular y las montañas detrás todo un espectáculo Este señor que iba adelante de nosotros iba tratando de evitar los huecos pero a una máxima velocidad No sé cómo no se cayó Y en el camino nos encontramos con el pueblo de Santa Fe Pasamos un ratito para conocer cómo son las áreas por acá Vemos que tiene como un área de mercadito, la iglesia, el parque Y tenemos este letrero súper bonito de la naturaleza Venga ¿Por qué Santa Fe se llama Santa Fe? Santa Fe Porque es algo santo Pero para acá y mira San Francisco, San José, Santa Fe, está todo bien Pero yo no creo que se llame Santa Fe por un santo Debe ser porque son de santa devoción Deberíamos buscar un morador de aquí Que se llama Santa Fe Santa Fe es un paraíso ecológico entre las montañas del norte de Veraguas Recorriendo los caminos y senderos que atraviesan los bosques nubosos que le rodean Podrás descubrir los impresionantes paisajes, biodiversidad única y las docenas de cascadas del Parque Nacional Santa Fe Más hacia el norte podrás alcanzar la costa caribe de Veraguas Y conocer las paradisiacas playas de Calo Bébora Justo al lado del parque nos encontramos con la estatua de Jesús Héctor Gallego Un sacerdote que tuvo mucha influencia sobre este pueblo Si alguien conoce su historia, compártela para que todos aprendamos Antes de seguir avanzando en el camino Decidimos conocer los alrededores del pueblo de Santa Fe Y fue así como llegamos hasta este puente Que nos permitió ver este río tan espectacular de agua cristalina Que lo único que invitaba era darse un tremendo chapuzón Escuchen ese sonidito nada más ¿Cuál es el típico flotador del panameño? El panameño humilde, trabajador ¿Cuál es el flotador oficial? Exactamente los cauchos de la llanta Eso mismo Eso es lo que resuelve Exactamente, y resistente Y baratos Más balnearios que tenemos por acá Seguramente será la entrada del río Y llegamos por acá a otro puentecito colgante Este solamente es para paso peatonal Aunque nos dijeron que también pasan algunas motos Casi se nos van las llaves Las estábamos disfrutando El puente es muy importante En el camino uno se encuentra con muchas personas Como este morador Que nos comentaba las necesidades que tienen De que este puente sea de paso vehicular Para poder conectar a muchas comunidades Que están por acá cerca Seguimos recorriendo un poquito más Para ver si nos encontramos a alguien Más que nos falta la moto Ya luego de la caminata Retomamos el auto Y continuamos nuestro camino La carretera desde aquí estaba muy muy bonita En buenas condiciones Solo escuchábamos la naturaleza De esos cocorrones Estamos en el Parque Nacional Santa Fe Y aquí tenemos una piedra Que dice que es el límite original de los noves ¿Qué será eso? Alguien que sepa de esa historia por favor Este río tiene muchos brazos ¿Cuántos brazos tendrá? ¿Cómo se llamaba el peleador ese de Street Fighter que salía Que tenía como cuatro brazos? No sé No me acuerdo ¿Era de Street Fighter? Sí, era de Street Fighter No de Mortal Kombat Uno que tenía cuatro brazos Buen punto Yo creo que era de Mortal Kombat En definitiva Nos hace falta llanta Pero pues así fue como llegamos hasta acá Estamos en una entradita Que no sabemos si es un mirador O una cascada Vamos a ir a explorar Y ver qué es Bueno llegamos hasta aquí Y vimos que hay un montón de casas para allá Así que al parecer no es ningún mirador Ni ninguna cascada Así que vamos de regreso Hombre que va Siempre nos pasan alguna trastada Hombre que va Directo para el Chapistero ¿No te creen que salgamos de aquí Con esas llantas lisas que tenemos? Vamos a ver Para ver cómo se defiende Aquí estábamos en sencillo No le habíamos puesto la doble Ni nada Vemos que patina El sistema de tracción No estaba agarrando para nada Así que bueno Tuvimos que recurrir a la 4H Y ahí arrancó fácilmente Sin problema Ya es hora que le compremos Las llantas a la Sunset Pero usted sabe mi gente Que la llanta tan nueva Hay que gastarla Hay que rodarla en la carretera Para poder comprarle un par nuevo Que sean todoterreno Si Unas MT Nos vamos a ir esta vez No sabemos BF Group Dridge Toyo Tires No sabemos cuál Pero alguna de esas Alguna recomendación mi gente ¿Cuál ustedes dicen que le cae mejor? Seguimos nuestro camino Y llegamos hasta este sendero Que nos lleva hasta la cascada Ñoli Estamos en una parte Del parque nacional Santa Fe Donde hay una cascada Muy bonita A la que puedes venir El recorrido Menos de media hora Estás ahí Y tiene un charco Con agua bastante fría Pero muy hermosa Y súper clarita Así que Cuando vas camino A Calobébora No dejes de pasar por aquí Y aquí las instrucciones Decían que teníamos Que tener un calzado adecuado Mira lo que nosotros Llevábamos Nuestras crocs Todo terreno ¿Puedes usar Madera de cedro? Uh-huh ¿Del cedro? Cedro Sí Uh-huh Espera de eso Que se ve rectecito Con unos buenos tablones Si se pudiera acordar Por acá tenemos El árbol de guavillo Que si miramos hacia arriba Es como si fuera un paraguas Se ve bien bonito La verdad O sea que tiene usos ornamentales Imagínate tener eso En tu patio Ahí para la sombrita Daría genial ¿No? La verdad Que la imagen Parece como un perro Que lo atropellamos Pero es un conejo pintado Mi gente No hay que andar perdiendo tiempo Nos fuimos quitando la ropa Y para encima Ahí no cargábamos Los trajes de baño Por debajo Así que con la ropa Que teníamos Así mismo Nos metimos Porque cuando hay ganas No importa Que ropa tengamos Bailecito de celebración Para entrar en calor Y meternos en esa agua cristalina Señores Los invito No pueden perderse Esta cascada Está espectacular Como siempre Y como es tradición A cada cascada que vamos Tenemos que tratar De echarnos un chapuzón Aquí en una parte Bastante bajita Ahí la vamos a intentar Y Zúmbale Vamos a meterle Un poquito más de adrenalina Un poquito más alto Nada más Eso Y las fotitos Del recuerdo Mi gente Esto fue lo que vivimos Por allá Súper súper bonito Ya nos despedíamos Y continuamos Con el camino Aquí una de las flores Que había Seguimos el camino Que tenía unas escaleras Bien marcadas Sus puentecitos La verdad La verdad Uno la pasa Súper bien Y esta era la cascada Ñoli La verdad Es que ahí Si no nos metimos Así que pasamos El largo Ya en la caseta Nos dijeron Que antes de Pasar a la cascada Debemos inscribirnos En un cuaderno De registro Continuamos el camino Y llegamos por acá A este mirador Súper súper bonito Recomendado Para pasar La entrada A los autos Está bastante accesible Y puedes ver Todas las montañas Las nubes Te tomas tus fotos Después que pasamos Del mirador Que está muy bonito La verdad Bajando la loma A mitad de la loma Tenemos Este sendero De loma grande Si Cuidado se lo pasan Porque cuando uno va bajando Después de la curva Se puede pasar Así que ten pendiente Así que Vamos a ver como es Se ve bonita la cascada Nos comentaron Que estaba buena Así que Vamos para allá Estamos a pocos pasos De llegar a la cascada La verdad Que con las imágenes Que había visto Pense Que era más chiquita Pero la verdad Que está bastante alta Acabo de ver el agua Y está totalmente Transparente Verdecita No, no Este trip Lo vale Cien por ciento Véngalo Véngalo Tanto tripo De que tenemos Y ahí estábamos Utilizando Un montón de piedras Oye Esta cascada Está muy bonita Te puedes ir Por la parte de atrás De la cascada Es una experiencia Inolvidable La verdad Hombre feliz Hombre Destruir rocas Oye Nos encontramos Esta piedra Y tiene unos puntitos Al parecer Metálicos Brillantes Si alguno sabe Nos diga A ver Que material Puede ser Miren Ya luego De tocar Metales Radioactivos Seguimos El camino Y nos encontramos Nada más Y nada menos Con otras Tres cascadas Pero ya Mi gente Estábamos Cansados Del viaje Y esta Si la vamos A dejar Para un Segundo Trip La verdad Está súper Súper Hermosa La que estamos Viendo aquí Se llama Caucho Continuamos Y vemos A lo lejos Cuando se va Apareciendo El mar Señores Eso que quiere decir Que llegamos A la playa Mi gente Después de cuantas horas Nos echamos como 5 horas De viaje Mientras paramos Seguíamos Ya que llegamos Al pueblo De Calo Bébora Que les parece Mi gente Por fin Llegamos A Calo Bébora Nos hemos tirado Una cantidad De lomas Curvas Subidas Y bajadas Oye Estuvo muy bueno El camino Muchos paisajes Bonitos Cascadas Y la verdad Es que esto acá Está llenísimo Hay un partido De fútbol Acá Hay muchos carros Por acá También Así que Vamos a ver Como la pasamos Un ratito En la playa Y quédense con las imágenes El auto llega Hasta la orilla De la playa Todo es plano No hay ninguna pendiente Así que Puedes llegar Súper bien Nosotros aprovechamos Para caminar un ratito Había unos puestos De comida Pero a la hora Que llegamos Ya se había agotado Sobre todo Porque había Un partido de fútbol Y así mi gente Es como termina Otro trip De 29 The Road Esta temporada Pensamos llegar A todos los lugares Que nos proponemos Y si llegaste Hasta esta parte Del video Déjanos en los comentarios Que te parece la idea Que salgamos Con todos los seguidores A un trip similar Nos vemos En la próxima aventura No te la pierdas No te la pierdas No te la pierdas